Bueno, a ver si se acuerdan de esta rulita Cierra los ojos Piensa en mí Cómo lo hago ahora yo por ti Dame tus manos Ven hacia mí Quiero estar cerca o cerca de ti Cierra los ojos Piensa en mí Cómo lo hago ahora yo por ti Quiero sentirte Amar a tu piel Morder tus labios al amanecer Te veo tanto que mi sangre Ruedas tú Te amo tanto que mi sangre Vives tú Cierra los ojos Piensa en mí Cómo lo hago ahora yo por ti No quiero perderte Que solo en ti Que tu alivio para no morir Te amo tanto que mi sangre rueda Vives tú Te amo tanto que mi sangre Vives tú Te amo tanto que mi sangre Te amo tanto que mi sangre Gracias por ver el video.